Bienvenidos a una nueva edición de Infórmate Digital. Iniciamos con las noticias más destacadas de la semana. Presidente Nicolás Maduro arribó a la República Popular China este jueves. Expresó el mandatario y aseguró que ambas naciones han logrado consolidar un modelo exitoso de cooperación. Ministro Reverol informó a través de su cuenta en Twitter la creación de una unidad especial de investigación contra el hurto, sabotaje y vandalismo de material estratégico asociado a la delincuencia organizada en el país. También realizó la entrega de seis patrullas al 6 EPC del Estado Zulia para reforzar la seguridad de la entidad. 1.019 armas de fuego fueron inutilizadas en Maracaibo, 605 en el Estado Unzuategui y otras 586 en el Estado Sucre, por el Servicio Nacional del Desarme. La implementación de estas políticas ha logrado la reducción de los índices delictivos en el país. Con esta información hemos llegado al final de esta edición. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. CC por Antarctica Films Argentina